Radar empresarial del diario Gestión, sesión de negocios, miércoles 12 de julio de 2023. En mayo, inversión en la exploración minera alcanzó 155 millones de dólares. Buen desempeño. La inversión en la exploración minera sumó 155 millones de dólares hasta mayo, y solo en este mes alcanzó los 35.4 millones de dólares, mostrando una variación intermensual positiva de 1.9%. Asimismo, este rubro presentó un crecimiento de 1.1% respecto a lo reportado en mayo de 2022. 35.1 millones de dólares debido a mayores desembolsos de inversión ejecutados por Jintzau Mining Perú S.A. más 56.2% en su unidad económica administrativa Pampa de Congo. Este titular minero invirtió en el quinto mes 3.881.343 dólares. Además, por Nexa Resources S.A. más 123.1% en su unidad económica administrativa Cerro Lindo, con 2.370.660 dólares. Y también la compañía minera Antamin S.A. más 81.2% en sus unidades económicas administrativas Llanacocha 3 y Llanacocha 1, que invirtió 2.098.932, informó Rumbo Minero. Retail Polo Plaza Center abrió sus puertas El proyecto Polo Plaza Center, que se ubica en el eje empresarial de Surco, abrió sus puertas y llevará por su nombre la Quinta Strip. El proyecto, a cargo de un grupo de empresarios peruanos, busca aumentar el valor del Polo y convertirlo en un gran boulevard. Así la oferta incluye a BBVA y Van Biffes. Adicional a ellos, se sumará aproximadamente una entidad financiera más. También llegará Dollar City y un restaurante de una nueva marca llamada Tayo, que se ubicará en el sótano del recinto. El proyecto también incluye un edificio de oficinas corporativas, informó Perú Retail. Ingresa a la tienda de precios bajos Dollar City. Impulso a la comercialización Costa Gas Las plantas envasadoras de gas licuado y petróleo GLP, ubicadas en Lima y en Chiclayo, de la empresa de soluciones energéticas Costa Gas, recibieron la Certificación Internacional de Energía Renovable y REC, emitida por la organización de International REC Standard Foundation. Adicional a ello, este certificado permitirá a la empresa comerciar sus soluciones energéticas provenientes de las plantas de Lima y Chiclayo con el atributo verde certificado de 1REC, elemento importante para sus clientes que buscan aliados con criterios de sostenibilidad en sus operaciones. Feria del Libro 5% aumenta la facturación de este año del evento cultural. Se espera que la asistencia crezca un 10% durante los días que dure el evento, al cual inicia el 21 de julio.